Rodrigo Dorador Alfaro, presidente del Comité Ejecutivo de los Juegos Transandinos, Chile 2010. Esta oportunidad lamentablemente se han lutado los Juegos Transandinos. Bueno, sí, lamentablemente hemos sufrido accidentes de las delegaciones de La Rioja y Tarija que han enlutecido lo que son los Juegos Transandinos, no por eso esto debe continuar. Creemos que la hermandad de los pueblos de Perú, Argentina, Chile y Argentina va a quedar ratificada en estos Juegos, levantando, sobreponiéndonos. Somos una familia fuerte y sólida, tal cual lo dije en las palabras señaladas anteriormente y creemos que esto se va a sobreponer en virtud de las competencias deportivas. La delegación que sufrió accidentes es la de La Rioja. Ellos decidieron de manera inmediata regresar con su delegación completa y la delegación de Tarija solo regresó del básquetbol varones, por lo tal las otras disciplinas de la provincia de Tarija están en competencia. También hay que resaltar que en Potosí lamentablemente no se presentó por problemas políticos. Bueno, sí, nos informaron a nosotros a última hora, el sábado por la mañana. Es lamentable, sabemos la situación política y administrativa que ellos estaban viviendo, pero hubiéramos sedado que ellos quisieran acá. Así que obviamente ya la situación está. Esperamos que con toda la gente que tenemos actualmente en las cinco regiones del país podamos disfrutar de esta fiesta deportiva que recién comienza. ¿Afectará un poco la ausencia de estas dos delegaciones? Claro que afecta, afecta desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de la organización que está todo previsto, pero efectivamente hay razones de fuerza mayor que han imposibilitado que ellos estén acá y son entendibles, por lo tanto somos solidarios en ese aspecto y seguimos trabajando con la gente que tenemos acá. Sí, sí, hoy día nos toca jugar con Antofagas a las ocho y ya estamos preparados para asumir la competencia. ¿Está en la delegación completa? ¿Llegó de la mejor forma? Sí, yo creo que hemos demorado dos días en llegar acá y a la noche hemos descansado y las chicas están un poquito ya más relajaditas y yo creo que en la noche vamos a hacerlo bien en la presentación. Háblanos un poco de su serie. ¿Es accesible? Está Jujuy, está Arica y Antofagasta. Creo que es una serie accesible para nosotros y vamos a ir probando el equipo, ¿no? O sea, cómo puede caminar, qué se puede mejorar en el sistema y a la táctica del equipo, ¿no? El sistema de campeonato es un sistema donde no puedes perder puntos porque si pierdes puntos te toca un rival más fuerte entonces eso nos obliga a nosotros a promener la formación A que tenemos, ¿no? Diana Núñez Diana, hoy día comienza la competencia, un gran rival. Sí, hoy día comienza la competencia, esperamos que todo salga bien. Estamos uniendo con un equipo joven pero bastante experimentado. Hay chicas que ya han ido a trascendinos, la mayoría son nuevas pero sí vamos a tratar de jugar bien para llevarnos el campeonato. ¿Qué sabemos de rival? ¿Qué sabemos de rival? Que, bueno, Salta y Coquimbo que son los más fuertes. Ahora, Coquimbo supongo que debe ser uno de los más fuertes por ser sede también pero vamos a tratar de ver lo mejor de nosotras para llevarnos el campeonato. ¿Rival de Antofagasta que hoy día se juega 8 de la noche ahora chilena? Sí, hoy día jugamos a las 8 de la noche contra Antofagasta pero los entrenadores trascendinos que he venido, sí tenía equipo pero no un rival fuerte para nosotras. Sí, yo creo que nos va a llevar fácil este partido. Sobre todo porque Arequipa tiene la confianza de que en esta oportunidad podemos campeonar. Sobre todo por eso porque Arequipa ya va desde 3 años seguidos sin campeonar y hemos venido pues con ese objetivo, meternos en la cabeza que debemos campeonar. Sí, el día de ayer justamente el representante de Jujuy nos había manifestado del accidente. Esto creo que se ha empañado un poco pero creo que hay que sacar fuerzas de flaquezas para que esta actividad deportiva y esta hermandad prosiga. Desde acá quiero mandar un sentido pésame a todos los familiares y a toda la nación de Argentina de este fallecimiento y de Tarifa. Lo que ha venido Arequipa, entre comillas, es con todas las delegaciones tratar de volver a campeonar y que se quede el trofeo en Arequipa. Sí, creo que esa es la intención. Como ves, creo que todos los representativos de Arequipa han venido en las óptimas condiciones. Ojalá que se consiga este objetivo.